Feliz Navidad, tengan cuidado donde se meten, así arrancamos Raymond y sus amigos. Bien, buenas noches compañeros, vamos a comenzar rapidito con lo que teníamos pautado para hoy, por favor. Ella quiere empezar, desacatados. Hágame el favor y contrólese que usted está en probatoria por lo del bizcocho los otros días, ¿ok? No sé qué me pasó, fue que me dio un bajón de chocolate. A mí a veces me pasa, eso es el páncreas que no me produce insulina. Cállese la boca. Bien, señores, vamos a asignar los lugares de trabajo antes de pasar a lo que tenemos para hoy. Octavio, vamos a comenzar con los lugares de trabajo. Bien, ¿quién quiere ir a las facilidades de Luma? Pero no, esta primero. Vamos, nada más, bueno. ¿Alguien quiere ir a trabajar el Capitolio? ¿Alguien quiere ir a la fortaleza? Ay, eso es magnífica. Mande a Manolo. No. Mande a Manolo. Te escuché. Ya. A mí no. Bueno, pues entonces, como no se ponen de acuerdo, esto lo vamos a rifar después. Así que entonces pasemos a nuestra entrega de regalos. Vamos al intercambio de regalos. Y espero que no vengan a regalar porquería. Porque uno se mata regalando buenos regales y ustedes regalan porquería. Junior, Junior. Para eso, para evitar eso, precisamente, se puso que no se podía gastar más de 20 dólares. Lo sé, mi capitana. Yo lo sé. Pero yo conozco a esta gente y son todos unos macetas. Y uno le regala cosas buenas. Pon un tope de precio. Y después vienen y te regalan un llaverito con una bandera de Puerto Rico mal pintada. Y un coquín verde. Y los coquín no son verdes. Ya, para eso se puso el tope de precio, Junior. Ya, para que dices así. Yo siempre regalo buenos. Más bien, el regalo soy yo. Como pueden ver a mí. Es más, yo debería ponerme una moña yo mismo. Ahí. ¿Quieres quitarme la moña? Si tú no quieres, ¿verdad? Que yo te quite los dientes, ni te pegue. A mí no me regale nadie, ¿verdad? Nadie de aquí. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Soy medium. Miss, miss. Dígame. Ya yo dije y advertí a los compañeros que, por favor, no me regalen ropa. Porque hay un tipo de ropa que me da rash, ajo. Y después me da una clase de piquiña que me saco hasta los cantos. ¡Nieta! Yo espero que a mí me regalen mi capitana. Porque un regalo de mi capitana yo lo llevaría en mi corazón guardado como un soplo cardíaco. ¡Lambón! 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 Yo no soy ningún lambón, ¿verdad, mi diosa? ¡Aten! ¡Uf! Ojalá a mí me regalen una metraladora AR-15 semiautimática. ¡Uf! No, no, eso no se puede. ¡No se puede! Pues entonces quiero una escopeta con perdigones calibre 50. ¡Uf! ¡No se puede! ¡No se puede! Entonces una pistola. ¡Uf! ¡Lambón, tampoco eso se puede! ¡Tampoco eso se puede! ¡Uf! ¡Una espada! ¡Uf! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Un cuchillito! ¡Uf! ¡Tampoco! ¡No se puede! ¡Tampoco! ¡Lambón! ¡Lambón! Mira, hablando claro, yo espero que en la listita lean bien lo que yo pedí y no quiero excusas, para que allá atrás está cinco ya, vendiendo a cinco allá atrás está... ¡Eso no se puede! ¡Son cosas ilegales! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡También, también me pueden regalar eso! Oiga, hágame el favor. Mari, 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 Mari... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasa, se chota? No te pongas como aquel. Capitana, capitana, revise bien lo que va a regalar pollito, porque nos van a meter presos a todos. Yo no confío en pollito. Ya, ya. Vamos a comenzar. ¡Manolo! ¿Mamá, madre de quién? ¿Qué pasó? Trajo el regalo de su amigo secreto. Sí, pero tiene que venir a buscarlo. Pues yo para allá no voy. ¿Pero qué es eso? Si no te paras, no vas a tener regalos. ¡Ey, suave, que aquí la que manda soy yo, ¿ok? ¡Perdone, mi capitana, es que esto es desacatado, me hierve la sangre! Si fuera por mí, los dejaría aquí, los colgaría todos. Se dejaría el salón y que se murieran de hambre. Hablando de clases, a mí las maestras siempre me querían colgar para que me quedara otro año más en su salón de clases. Esta hermosura, otro año más y otro año más, y así siempre pensaban hacer lo mismo. ¿Te gusta lo que ves? Mejor cómo se siente. Mira, varón, tú lo que estás buscando es una clase, una clase de pelas, o mejor, una clase de pescosas. Me quedó bueno, me quedó bueno. Sí. Miss, a mí, de verdad, nunca me gustaron las clases de matemáticas. Yo contaba con los dedos. Ah, sí, a mí me hacía lo mismo. La maestra siempre decía, eh, no, te estoy viendo. Mete las manos dentro del pantalón y cuenta. ¿Cuánto es 5 más 5? Y yo, 11. Sí. Miss. Si por mí fuera, si por mí fuera, yo aquí no cogía clases con nadie. Ni con este, 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 ni con este. Contigo cojo hasta tutoría. A mí, a mí me gustaba, a mí me gustaba la clase de ciencia. Yo era un duro ahí. Claro, para hacer metanfetamina en la clase. O sea, yo no, yo era, yo era patrullero. Yo era patrullero y si veía algo que no debía hacerse en la clase sin que se dieran cuenta, yo lo señalaba, ¿sí? Sacho. Sacho, desde chiquito, desde chiquito eras un chota. 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 Chochota. 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 Yo no soy ningún de esos que tú dices, yo no soy chota, yo era patrullero. ¡Aten! ¡Uf! A mí siempre me gustaba la clase de tiro al blanco. Empecé desde que tenía cinco años, chacaplán y palollo. Nene, a ti en la cuna en vez de darte el biberón te dieron pólvora. Señores, ¿podemos comenzar, por favor? Pero quiero aclarar antes de empezar que en este intercambio no están todos los presentes, porque hay gente que no tiene la permanencia todavía. Tú, mira, tú, el que tiene el starter dañado. Tenemos un jegalito, un bolígrafo de Guaraguau Security, lo dice ahí. No tiene tinta para que no se te manche la camisa. Qué co-co-co-co-co-co-co veniente, ¿eh? Bien, ¿quién comienza? Yo, yo, yo empiezo. La verdad es que yo siempre fui el primero en todo. Me cogieron en la escuela y por eso quiero comenzar aquí. Fui dos veces el rey de corazones. Bueno, desde kinder Desde kinder hasta cuarto año Yo le decía a los profesores Por favor, escojan un príncipe Que sea otro Y salí yo siempre, salía como el príncipe Yo era como Guillermo y Harry Bueno, yo creo que la serie La serie The Crown Se basa en la historia de mi vida Ay, por favor Si yo llego a ser Esa Diana Y a mí me la llegan a pegar así Es que eso es un error Es que yo le rompo la cara a cualquiera Porque yo no acuento a cuernos A nadie, ni a ti, ni a ti Ni a ti, ni a ti, ni a ti A ti sí, porque yo no soy rencorosa ¿Ves? Yo vi esa serie Y la verdad me sorprendió mucho Lo que sufrió la princesa Diana Yo la verdad no pudiera ser nunca Reina de nada Porque las coronas me dan pánico Una vez, cuando cumplí 15 años Me pusieron la tiara Y salí gritando ¡Nieta! ¡Tombé hasta el bizcocho! Yo una vez conocí a el Rey de Bergerkin Me regaló un guapo ¡Arten! Yo podría trabajar para la reina Es más, podría ser un agente de la M19 Es más, pudiese ser uno de esos guardias Con los gorros peludos Que no se mueven Que no hablan Que se quedan estáticos en su posición ¡Un lago, un lago, un lago al tejito! ¡Echo, un lago al tejito! ¡Echo, un lago al tejito! ¡Auxilio! 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 ¡Te moviste, te moviste! La capitana debería ser la reina Isabel Ya, Dios mío Vamos a comenzar, señores No interrumpan más Octavio, entregue su regalo Entregue su regalo Mi regalo Me toca regalarle a Eres tú Eres tú Mi regalo Eres tú Mi amigo, mi amiga secreta Eres tú Tú Tú, Carmín ¡Sea la madre! Eres tú Eres tú Eres tú Por favor Deja ven, deja ven Sí, sí, sí Mucho cariño Adelante Espérate, espérate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué? Una foto tuya Sí, pero No, no, no No, no, no No, no, no Pero chequeala hasta abajo No, no No, papá Yo no quiero eso Chequeala hasta abajo Chequeala hasta abajo No quiero eso, no quiero eso No quiero eso Se le ve la berenjera La berenjera A ver ¿Qué más hay aquí? Espérate ¿Qué es esto? Papá Espérate ¿Qué es esto? Unos pasajes, papá Sí Dos pasajes ahí de vuelta Para Punta Cana Para que vean La Punta Cana No, 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 no Yo no quiero esta porquería Carmen, no puedes rechazar así ese regalo, por favor Verdad, pero no se preocupen que yo me sacrifico Para que se pierda que me haga daño Bueno, voy yo, Miss, voy yo Adelante Bueno, mi regalo secreto Mi amigo secreto O mi amiga secreta Es Rosita Es un detallito Es una cosita Bien sencilla, ¿verdad? Con mucha humildad Con todo el cariño, ¿verdad? Con todo el respeto, ¿verdad? Que yo te tengo Si quieres puedes empezar, ¿verdad? ¡Wow! Por este aperitivo ¿Verdad? Con mucho cariño, ¿verdad? ¡Wow! Carmen Ñeta Que muchas cosas Sí, sí Eh Gracias Pero te guste ¡Wow! A ver ¡Ah! ¿Mmm? ¡No! ¡Un collar de diamante! ¡Wow! ¡Uh! Sí, sí Carmen 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 se supone que el límite Era nomás de 20 dólares Era a mí Pero eso de verdad Que es un petit cash Además yo regalo buenos Esa es mi reputación ¿Se mandó ahí? ¿Demante? Gracias, Carmen Pero yo Sigo abriendo los regalos Después Tranquila, tranquila Sí Eh Pues A mí me tocó regalarle a ¡Manolo! ¿La madre de quién? ¿Qué pasó? Que me tocó regalarte Y hay que pararse Para ir a buscarlo Bueno Eh Venía, Cavi, párate Supongo que si lo quieres Yo te compré una almohada Déjalo ahí Es una almohada, ¿no? ¿Era almohada? Una almohada Una almohada Una almohada Una almohada Una camina ¿Dónde está? Mira, tiene piernas Esa es la mejor Esa es la mejor Pensé que te gustaría Esa es la mejor Mira, yo tengo lo mío aquí Rambo, ten pa' ti Abriendo regalos Tienes COVID Es lo que siempre lo he querido Una manopla Una manopla Agarra y sopa A mí me tocó Junito Permiso para brincar la mesa Con cuidado, Rambo Con cuidado Uy, si es la manopla No, cuida Izquierda Izquierda ¿Qué será? Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda Izquierda Te hago presentamiento Del regalo Acorde A tu calibre Como oficial ¿Qué emoción? Uy ¿Qué será? Una motora Vamos a ver ¿Qué? Dios mío ¿Por qué no lo hiciste? ¡Marvin se va a brincar La mesa nuevamente! Adelante, Rambo Un pito Mira qué clase De qué clase Que mi, que mi, que mi, que mi Ey, ey Ya Ya Junior Además Se regala lo que se puede Eso es un detalle Pero es que eso siempre pasa Uno se manda regalando cosas buenas Y ni siquiera le regalan A un perfume varón dandy Junior Ya, por favor Está bien Me toca a mí Bien, adelante A mí me toca Entregue su regalo Regalarle a Pollito Eso es Viene para acá Caballo Que te aproveche Esto te botaste Caballo Te botaste Ya, a ver Qué porquería Le regalaron papeles Él sabe en pa' qué eso No se ha presentado Cállate No hable alto, mija Se ha presentado Gracias, Junito Que me había quedado sin esto Bien ¿Quién le toca a usted, Pollito? A mí me toca Mis, regalarle a Octavio Octavio Que te aproveche Caballo Ah, no, muchas gracias Aquí está con mucho cariño En mi parte Muy bien Feliz Navidad Sí Plantas naturales Me encantan las plantas naturales Sí Dale, Nari No te dejes engañar ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mira, no, nada Mira, la criada, la criada De hecha Bien, señor Se rompió, se rompió, pió, pió Ya Muy bien, señores Ya terminamos entonces Con nuestra entrega de regalos Estamos todos felices Todos contentos Sí, capitán Estamos todos felices Muy bien Y usted es la mejor capitana del mundo Gracias Y como es la mejor capitana del mundo Entre todos hicimos una recolecta Para regalarle algo Menos pollito Que no dio nada No, Chota Yo tampoco Yo tampoco Yo estaba durmiendo No, tú sí diste Porque cuando estabas durmiendo Yo te saqué 20 pesos de los bolsillos De verdad Mire, y entre todos Les compramos Una canasta De cosas muy finas A la mejor capitana Gracias Del universo ¿Qué digo yo del universo? Del metaverso Eso es lo mío El metaverso Gracias De verdad Queridos compañeros De verdad No se tenían que poner Con esto De verdad Pero muchas gracias Muchas gracias Gracias Bien, señores Pues mire Tengo que darles una noticia Una noticia Antes de terminar Nuestra clase Antes de terminar Y es que Es que Se estuvo revisando Lo que son las finanzas Las finanzas Y pues lamento informarles Que este año No hay bonos Ah No Vamos a dividir Vamos a dividir esto Oiga, pero eso es un regalo Que todos hicieron Su asignación Y me siento Muy feliz De que se hayan sumado Esta iniciativa Al igual que otro grupo De personas Para llevarles regalos De Navidad A la comunidad De Las Marías De verdad Que estoy muy 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 feliz Porque gracias a ustedes Estos niños Van a tener una hermosa Navidad Y a pesar De que Randy No ha llegado Bueno, yo estoy Ansiosa Vamos a poder comenzar Ahora Lisset Lisset Lisset, yo por favor Sí, sí, Lisset ¿Sí puedo empezar? Claro ¿Puedo empezar? Ok, Missy Me encantaría empezar Pero A menos que mi BFF Sea la que quiera empezar Pues entonces yo le cedo El turno a ella Porque para algo Somos BFFs No, mamá Yo no soy tu amiga María Lo que pasa es Que Lisset Está tratando De ser considerada Con usted Al cederle su turno Que no sea considerada Ni que me ceda nada A mí Dios mío No puedo con tanto amor No, no Ni si además Ese tonito de Lady Mágica me la masca De verdad No Mamá Mamá Por favor Cógete una sabática Y vete a trabajar Qué sé yo Con los duendes De Santa Claus Que son iguales que tú Y hablan igual que tú Y son igual de pe... María Sí Ay, sí Me encantaría Ir a la fábrica de Santa Claus A trabajar con los duendes Y convertirme en una duendecita También ¿Ves? ¿Ves? Que es una pen... María Dale, chico La te toca Ay Lisset Lisset Su turno ¿Puedo? Claro que sí ¿Puedo? ¿Puedo? Ok, perfecto Ay, Dios mío Respire Respire Ay, Missy Es que estoy bien emocionada Ok, Missy Usted sabe que usted nos pidió Que consiguiéramos unos regalos Que reflejaran nuestra personalidad Pues... Here I go Respire, respire Por la nariz Emocionada Por la nariz Bien Ok, ya es que estoy bien emocionada Ok, Missy Conseguí Cinco cascos para cinco niños Cinco rodilleras Cinco coderas Yo voy a hacer la tour guide Y me los voy a llevar a una expedición A una aventura tierra adentro, Missy Yo voy a hacer la tour guide Y los voy a guiar Y esto va a estar brutal ¿Para dónde los vas a llevar? Al cañón de San Cristóbal Una expedición tierra adentro Nina, pero ¿para qué? ¿Qué? Dios mío Pero si esos niños son de las marías ¿Qué más tierra adentro que eso? Missy Por favor Convénzala Convénzala de que ella no sea la tour guide De eso Que se busquen otro tour guide De verdad Porque esos niños Van a jalar del cañón Cuando este esté hablando ñoña Por una hora De verdad O sea Pues fíjese Fíjese A mí sí me encantaría ir Al cañón de San Cristóbal Con usted No sé Porque suena como divertido Aparte de que yo Nunca he bajado por ese cañón Y debe ser increíble Me extraña y mi araña Digo Por el de San Cristóbal No Pero de que has bajado por cañones María María por favor Por favor Por favor Por favor de verdad Le voy a decir una cosa María Y quiero que me escuchen todos Usted está como dicen En el argot popular Puesta pal problema Ok le voy a bajar dos Es verdad Por favor Por favor Excelente Acaba de mencionar Lo que le va a estar regalando A los niñitos Y es una experiencia brutal Porque le va a regalar Cinco niños Lisset Lisset No Lisset es usted Yo Estoy hablando Usted debe hacer silencio Espérate Ok Vamos a escuchar ahora A los demás Escuchando Pues va a ser una experiencia brutal La que ella va a regalar Amaya por favor Nos gustaría saber Uy no 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 Esos niños no están preparados Para esa experiencia María Bueno yo me sacrifico No va a pasar Jacinto Pues fíjese que a mí Cuando chamaca Me gustaba mucho Yo mamá y todavía te gusta Que es una barbaridad María Perdón Quería decir Quería decir Que me encantaban Muchísimo los deportes Así que yo conseguí A través de un cliente Que me donara Un sinnúmero de bolas Bolas de baloncesto Bolas de fútbol Guantes Bates Bolas de béisbol De todo un poco Para que entonces Los niños puedan escoger Lo que ellas Lo que ellos quieran Jugar Brava Maya Brava Yo estoy muy segura Que los niños Van a disfrutar mucho Y lo van a agradecer Bueno María Y usted Que está tan conversadora Hoy Vamos a ver Pues mira yo en verdad No tengo ningún cliente Que me done sus bolas Porque como ven Yo no soy deportista Yo no corro Ni en defensa propia Como ustedes saben Yo soy maestra Así que conseguí Una casa editorial Que me donara Como más o menos Como cien libros Para que esos niños Abran su mente Y no me salgan Como BBFF Aquí presentada Excepto por lo último Que acaba de decir Todo lo demás Estuvo extraordinario Porque déjeme decirle Que se nota Que usted es maestra Que la educación Que la educación Que la educación es su vocación Porque mi papá Y el buen vino Y el buen vino Diablo loco No me vengas ahora Con que le vas a regalar Papitas y refresco 10 sets de ollas Para que estos niños Aprendan a cocinar Como Willow Que lindo Que lindo de verdad Que lindo En serio Pero esos nenes Son chiquitos Yo creo que no cocina Todavía Ay si pero Pero ellos pueden Jugar con las joyas Y los sarténes Porque yo tenía Una cosita Cuando era chiquita Bueno sí Pero las joyas Eran de plástico Nene pero Pero y cómo se te ocurre Cómo tú vas a regalar Hoyas de Para que cocine Y quién es Willow Yo no sé Ni siquiera quién es Willow Dios mío Y a lo mejor Esa gente no tiene Ni cocina Para cocinar Eso yo lo resuelvo Ahora mismo Lourdes Mi secretaria Bien Necesito 10 estufas Viking Sí Y el camión Que las lleve 15 mil cada una Dale pa'lante Son caras Pero buenas Sí Está bien Entonces pues Sí Envíala 15 Ok Gracias Papi Yo creo que te falta ahora La nevera Y la comida Para rellenar la nevera Tú sabes Porque Para que puedan cocinar Lourdes Sí También compra De 10 Añadele a 15 Compra Sí Para todos esos niños Sí Microondas 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 10 juegos de comedor Por favor Sí Y a Deniz Quiñones Deniz Quiñones Sí Deniz Quiñones Ese es pa' mí Cancélame a Deniz Quiñones Cancélala Zuleika Rivera No, 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 no Perdóneme Jacinto Ni Zuleika Ni Deniz Eso no es mercancía Está bien pues Amaya No, no Tampoco No va a pasar Jacinto Dacmar todavía Cállese Jacinto Ya Ya Se acabó ¿Cómo va a decir eso A Dacmar? Un poquito de más respeto Jacinto Con un tema serio Hay que respetar A las mujeres De verdad Yo Yo creo que ya estamos Ya estamos muy bien Ya estamos muy bien Y lo felicitamos De verdad Que Missy Tengo que decirle Que el rubito este De Scooby-Doo Aunque tenga Aunque tenga Esa cabeza hueca Como güiro De verdad Que tiene buen corazón Papi De verdad Y lo agradecemos Y sabemos que todos los niños Y su familia También Porque está cubriendo Todas las necesidades Bien Ahora Solo resta escuchar A Jacinto Pues yo Desde chiquito Me gustaba Coleccionar insectos ¡Ay! ¡Volví a mí! ¡Ay, qué lindo! ¡Licen! Yo tenía en mi casa Una cajita Y metía un montón De hormiguitas Allá adentro Y les hablaba Y les decía Hola hormiguitas Y también mi mamá Me construyó Un mariposario En el patio de la casa Y había muchas maripos ¡Ay! ¡Ay, Jacinto! Eso le va a encantar A los niños Sí, eso mismo pensé Por eso le voy a regalar A los nenes Mi colección De cucarachas voladoras ¿Quieren bailar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ella Ella No las quieren Como las quiere papá ¡Feliz Navidad! ¿Y qué decimos? ¡Arriba! ¡Arriba Puerto Rico! Está brutal Está brutal, hermano Un 31 de diciembre Y yo aquí metía Estas cosas me pasan Nada más que a mí, hermano Es que una baja Un 31 de diciembre Más halló, palta De verdad ¡Jope! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Petty! ¿Cómo estás? A bojecía ¡Ay! Pues mi hija Está como siempre ¡Ay! Bueno, pero tú sabes Mira, Chippy ¿Sabes qué? Yo pienso que De resolución De año nuevo De año nuevo Tú deberías como que Sonreír más ¡Ay! De año nuevo Es como de sonreír más ¿Por qué tú estás insinuando? ¿Ah? Que yo no soy una persona feliz Yo soy una persona Bastante alegre, claro Pero como tú no eres El que tiene que estar trabajando Un 31 de diciembre Es petado en el trabajo Ah, no ¡Su permiso! ¡Su permiso! ¡Estoy! Ahora, ¿verdad? ¡Su páramelo ahí Ahora mismo! ¿Ok? ¿Tú crees que organizar Una fiesta de despedida No es trabajar? Pues tú sabes que Esta es la última vez Que yo voy a hacer esto Es la última vez Ya me escucharon No lo hagas Porque nunca me lo aprecian Nunca lo aprecian Si te vas a quejar ¡No lo hagas! Chacho, mijo ¡Ay! Peti Peti No ha venido nadie Preguntando por mí No ha venido nadie a la barra ¡Cálmate, nene! No está en el baño No hay nadie ahí ¡Cálmate! Ustedes son los primeros dos seres Que entran aquí hoy Pero, pero, Sammy ¿Qué es lo que pasó? Porque tú estás así ¿Y qué es lo que pasó? Chacho, tú no sabes Lo que me acaba de pasar ahora Ahora mismo ¡Ay! Déjame adivinar Déjame adivinar Estabas en casa de una jeva Y... Pues tú estabas allí ¿Tú me estabas chequeando? Nene, no Tú me estabas siguiendo, ¿eh? No, hello Ok, pues déjame contarte, hermano Mira lo que me acaba de pasar Estoy en casa de esta jeva Porque me llama Porque me dice Que no tiene el árbol decorado Que hay que decorar el árbol Llego Tiene el bollo de luces Enredado, mamá Tuve que irme a la sala A desenredar las luces Pero cuando miro para el lado El arbolito está pelado Sin adorno Y ahí yo le dije Pues mira, vamos a sacar los adornos Y saco las bolas Todos los del árbol De repente Llega el novio De ella Y la cogió a ella Con el bollo de luces En el piso Y a mí con las bolas En la mano Tú sabes Me tuve que brincar Por encima de la ventana E irme corriendo ¿Qué te brincaste? Brincaste por una ventana Por una ventana A ti te acaba de pasar Eso ahora mismo Mira, si huelo a pino Todavía, huélame Uy, sí Y el árbol es natural Chequero Como pegajoso Sí Bueno, pero eso siempre Mira Así estoy siempre Te tienes Escúchame Te tienes que cuidar A ti te va a pasar Algún día de esto Dios mío Pero Betty ¿Y por qué tan gringo? Por el amor de Dios Tienes que ser más positiva Pensar positivo en esta vida Escucha Que yo te lo dije Ay, pues miren Discúlpenme Discúlpenme Y perdónenme Que yo no tenga El Christmas Spirit Por dentro Discúlpenme La vida Discúlpenme Que yo no me sienta Tan festividida Dios mío Tú sabes hablar muy bien ¿Sabes? O sea Tú deberías volver A la canción Me siento mal Corillo O sea, yo le tuve Que cancelar A mi jevo Una estadía romántica En Vieques Por estar aquí trabajando Ay, con razón No le han dado El Merry Christmas Ay, chiqui Mira Te voy a decir algo Te voy a explicar algo De Julio Él es casado No lo es Casado Que no Sí lo es Porque sigues con lo mismo Sí lo es Porque estoy tu amigo Y de aquí lo protege Esto es sencillo Conviérteme en uva En la despedida de año Para que me coman 12 veces A las 12 de la noche O mira Te la voy a poner bien sencillo Conviérteme en año nuevo Para que todo el mundo Me reciba con abrazos O más fácil todavía Conviérteme en un pote de ketchup Para que todo el mundo Quiera que me derrame Encima de sus pasteles Oye ¿Qué hay? Pero ¿Cómo es esto? Pero yo estoy escuchando bien ¿Verdad? Mauricio Echa para acá Echa para acá Déjame verlo Tú estás como distinto ¿Tú te sientes bien? De maravilla Mira si tienes la camisita Mejor que nunca Y vengo a decirles Que no puedo despedir El año con ustedes Con los men Así es la vida Pero ¿Cómo va a ser Que tú no te vas a quedar aquí Que no vas a despedir el año? Bueno Yo pensé Que yo no iba a decir Esto nunca más En mi vida Pero acabo de conocer El amor de mi vida Oye tú sabes Que eso me recuerda La primera vez Que tú me dijiste Cuando conociste a tu ex Que habías conocido El amor de tu vida Y lo recuerdo bien Porque al otro día Me la presentaste Y ella me dijo Lo mismo a mí ¡Oh! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto Que lo único que te deseo Es que vayas a una parranda Y lo único que ofrezcan Sean pasteles fríos Que empachan a la gente Y cervezas calientes Que dan diarrea ¡Ay Mauricio hermanito! Mira De verdad A mí me encantaría Quedarme aquí Y volverte a quitar Otras evas Pero Tú sabes Tengo un compromiso Y yo no le puedo hacer Esto a las evas Así que con el permiso Un momentito Pero ¿Para dónde tú vas? Mira a los otros Pero esa es que tú No puedes estar haciendo Estas cosas Chupido ¿A dónde ustedes Crees que van a ir? Ah pero yo no te dije Es que tengo un compromiso Porque Es que Conocí a una jeva Que le encanta la pirotecnia Es loca con la pirotecnia Entonces Me invitó a despedir el año Con ella Después que yo le dije Que yo siempre cargo Con un cuarto de dinamita Y ahí me dijo Ay Dios mío Yo quisiera ser lighter Para prender esa mecha Y voy para allá Así que Espera nene por favor Cuarto de dinamita Un cuarto de dinamita Un garbancito Es lo que ella Mira Sammy No has visto papá Es verdad Tú sabes Si tú lo que vas a ir Es a eso Ni vayas hermano Sabes Eso de la pirotecnia Eso no es tan cool Que digamos Y los más que sufren Son los animalitos hermano Las mascotas Los pejitos Que les da a Miguel ¿Entiendes? Eso es cierto Yo me acuerdo A mi vecinita El año pasado Que tenía Tenía un chuperrito Y estaba tan Tan tembloroso Y con miedo Y estaba aullando Toda la noche Así Ay 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 Miquito Ay 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 Hacia ti Pero fíjate Esos son los mismos planes Que yo tengo De aullar toda la noche Que ella esté Ay 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 Tú sabes Tú sabes Que mi ex Tenía una perrita Que tenía una condición Y todas las semanas Tenía que en algún momento De la semana Irla a llevar Al veterinario A ponerle una inyección ¿De verdad? Sí Mi ex me levantaba A las dos de la mañana Y tenía que amanecerme Con la perrita Y cuando llegaba Estaba la cama Toda revuelta Y sudada Me decía Que es que se ponía Muy ansioso Esperándome Ay Chupito Chupito Está bien Además Yo entiendo esto Pero además Ustedes no se pueden ir Porque nosotros Todos habíamos quedado Que los men Hemos tenido un año Bien chup intenso Y entonces Nos íbamos a quedar Todos A celebrar El año nuevo Especialmente ahora Sobre todo Ahora Porque ¿Qué? Porque ahora ¿Pero qué? ¿Pero que ahora qué? No lo pasa todo No, no, no Habla Lo que pasa es que Ahora Linda va a dejar A Carlos ¿Qué? Yes Yes ¿Cómo que? Ay Dios mío No lo puedo creer Tú sabes que esa fue Mi resolución Del año pasado Yo pensé que no se me iba a dar Pero mira Justo a tiempo Antes de que se acabara el año Sammy, Sammy ¿Cómo que esa fue Tu resolución? Mi resolución De año nuevo Es que son obregas Sí Las resoluciones Uno las pide Para uno Para cosas de uno De otra gente Por eso Tú sabes lo feliz Que yo sería Si Carlos no estuviera Con Linda Sería bien feliz Sería bien chévere ¿Verdad? También del futuro Sí Y va a ser maravilloso Ok Chupi, chupi, chupi No pensemos en eso ahora Tenemos que pensar En nuestro chupamigo Ay, chupi Esto no es algo bien En serio Yo quiero que ustedes No digan nada De lo que yo voy a decir Ahora Y mucho menos a Carlos Pero yo encontré Esta carta ¿Eh? No Escrita por la comadre Linda Yo la leí Ay, yo no la puedo leer De nuevo Yo la voy a leer Yo la leo Está bien Mi amor Ya no puedo Seguir contigo Yo creía Que eran mis dientes La distancia Me está matando Ay, yo no puedo leer Esto Me recuerda La carta Que dejó Mito No me dejó Sí Yo también la recuerdo Porque yo se la corregí De hecho los acentos Porque yo no sabía escribir Cállate Dice Perdón Fueron muchos años lindos Y aunque sé que no Voy a encontrar A nadie como tú Es hora De que tomemos Caminos diferentes Oh my God Dios mío Señor amado celestial Pero 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 Ay Dios mío Qué cosa más mala Amado Y un día Un día de despedida De año Enteral ¿Cómo está así? Shupi esto le va a romper El corazón A nuestro amigo Carlos Así que por favor Nadie diga nada de esto Porque le vamos a dañar A Shupi fiesta Ok Pun cayó la piedra Pun cayó la piedra Ni actúe indiferencia Ni nada ¿Está bien? Ok Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Adivinen que le trae Coques ¿Cómo sabían? Ajá Y le trae unos coques Que son coques de Navidad Sí porque esto tiene Mira Están rellenos adentro De tembleques Y por arriba Tienes coquito ¿Tú sabes que mi ex Hacía un coquito Bien bueno Bien rico Y pero cuando yo Llegaba a casa Nunca había para mí Siempre se acababan Y yo no sé Quien se lo bebía Porque ella era intolerante A la lactosa Ay bendito Pobrecito Carlos Gracias por ese regalo Es que de verdad Tú Te queremos tanto Pero es el mejor Dejarme a Carlos Ay 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 Bebecito Te quiero mucho Ay no Qué contentos Se ponen de momento Yo creo que nunca Se había puesto Tan contentos Cuando yo les traigo Un coques Y tuve que traerlos rápido Tuve que salir corriendo Con los coques Rápido para acá Porque tú sabes Qué linda Si se entera Que yo no estoy en casa Así que voy corriendo Rápido Ahorita para allá Para que me espere allí Este Sé que yo Yo tú como que No me preocuparía Mucho De ser linda Sammy No ¿Sabes qué? Yo sí me preocupo Por lo que No es que no me preocupe Por lo que diga linda Pero sí es que Me interesa Lo que diga linda Porque yo A ella la amo Y ella me ama a mí Ay Dios Ay Ay Bueno Yo voy a aprovechar ¿No es tan? Sí Que lo voy a poner en la nevera Porque como tienen los tembleques Y tienen coquitos Entonces yo lo pongo allá Para que no se dañen Sí Ay Dios Ay Dios mío Si es que se me Se me parte el alma De verdad De verdad que me encantaría Quedarme Para ver como mi amigo Por fin Es un hombre libre Pero No le puedo quedar mal A mi jeva Así que Hasta el año que viene Mi gente No Yo también me voy No vemos No 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 Se quedan aquí Se quedan aquí Que les chupas Ustedes no son parte De los men Y ahora Los necesita Un chupamigo Ok No se pueden ir Cuando es necesitado Un chupamigo Y hablando de chupamigo ¿Dónde rayos está Lari? Ay yo lo llamé Pero no me contesta ¿Y cómo? Si tú no tienes celular Ese no es el punto Lo llamé así ¡Lari! Y no me contestó Debe estar con una doñita Tú sabes cómo es él Que cuando está con una doñita No contesta Además ¿Qué culpa tenemos todos De que hayamos conectado Una jeva Hoy precisamente En el día de hoy ¿No tenemos la culpa de eso? Pues sabes que Muy mal Muy mal Mauricio Tú sabes más que eso Chupi por favor Abre los ojos Y no te enamores tan rápido Y Sammy Ajá Chupi por favor Es el año nuevo Porque de resolución Tú no haces algo diferente Y tienes Y tienes una chupi Familia Al fin Y te dejaste Estos revoluciones De chillar Y todas estas cosas Por el amor a Dios Sienta cabeza Nene Ay Dios mío Sienta cabeza Betty Jamás Sammy nunca Va a bajar la cabeza Todo lo contrario Siempre va a tener La cabeza erguida Además Le voy a decir una cosa Si Dios quisiera Que Sammy Love Tuviera familia Algún día Hace rato Me hubiera enviado Una señal Ayuda Necesito ayuda Por favor ¿Qué? Ayuda por favor ¿Qué? ¿En serio? Tenías que contestar Tan rápido ¿De verdad? ¿Quién tú eres? Tan rápido Ay Dios mío Perdóname Te pisé Suave 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 Por ahí Dame 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 A la fiesta De casa de mi mamá Y rompí fuentes Pero Este fue el primer sitio Que había abierto Si esto es una barra No un chup hospital Espérate Siéntese Siéntese Yo siento que se me va a salir En cualquier momento ¿Pero cómo se te va a salir En cualquier momento? ¿Tú no tienes a alguien A quien llamar Mujer de Dios? Es que se me Se me fue la carga del celular Ay yo creo que yo voy a parir Aquí mismo Ayúdame 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 Que vamos a ir aquí mismo Espérate Dame un segundito Dame un segundito Pareció Pareció Ok yo te ayudo Ayúdame Déjame resolver algo Dame un segundo Pero baby Mira no llego Yo Aguanta Voy a ser papá Adiós Aguanta Dele suelta eso y ayúdame Ayúdame Sammy Ayúdame ¿Qué hacemos? Vamos a trepar allí Vamos a modarla Ok Una Dos y tres Agárrate de aquí Me agarro Ok No no espérate Aguanta hasta aquí Que no se te sale Aguanta Vamos a sacarle Un auxilio Una, dos y tres Ok Ok para acá Cuidado Ok Mariuso Tú no te puedes desmayar Más para allá Desmayate para allá Aquí Ok Un poquito más para acá Un poquito más para acá Ahí, ahí Ok Ok, ahí Ok, amiga Ok Ok, amiga Vente Ok 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 Aguantate, aguantate de mí Ok Ok Una, dos y tres Ay, va a escrito Ay, madre Ay, madre Ok, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ok 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 Bien Ok Vamos a respirar Ok Vamos a respirar Ok Todo va a estar bien Ay Cuidado ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Es que Dios me acaba de enviar una señal Tú sabes Este, un milagro de Navidad Y nada Voy a ser papá Pero yo acabe acá ¿Cuánto tiempo yo me fui? Este Y yo fui a llevar los que ya le van a ver un momento Y a recoger algo allí ¿Qué está pasando aquí? Escúchame, escúchame No le hagas caso a este Hazme caso a mí Necesito que me consigas unos baños limpios Y que me consigas agua también Ay, ¿dónde voy a conseguir eso? Búscame ahí en la baja, nene O vétame en el baño ¡PAURICIO! ¡Despierta! ¡PAURICIO! Ok, ya ¡Qué bueno! ¿Tú sabes lo que son? Son yo una cosa bien loca Que había venido una mujer aparil aquí en la barra ¡Ahí viene! 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 Tú sabes que así mismo me dijeron anoche Pero ahí viene ¡No para! ¡No para! ¡Por ahí viene! ¡Cállate la boca! Que esta mujer va a aparil ¡Despierta! Déjame irme para el lado de allá Vente, vente, vente Vente, vente Ok, ok Ok, ok, todo está bien Ok ¿Puedo estar bien? Pon las piernas aquí Ok ¿En lo que es? ¡Despierta! ¡Dame algo! Esto fue lo único que encontré ¡Carlos! ¡Sábana, almohada, agua, frisa, toalla! ¡Carlos, dame agua, el agua, el agua! ¡Lo único, sí! El agua, el agua Ok Sube las piernas para acá Sube las piernas para acá Sube una seca y un hangover Ok Oye, este, este ¿Puedo ayudar? ¿Quiere el cupcake? ¿Sabes yo lo que quiero? Es que este muchacho acabe de salir Ok Por favor, ayúdenme Ayúdenme Ok Permiso, todo el mundo silencio Ok, amiga ¿Cómo es que tú te llamas? Paloma Ok Paloma Dame la mano, Paloma Que aquí todos nosotros nos vamos a asomar a tu nido Ok Ok, espérate Ok, amiga Ok, amiga Me voy a mover, ok Ok Mira lo que vamos a... Para, espera, para Ok, para, a ver, ok, acá Ok A ella, a ella ¿Todo bien? Ok, amiga Esto es lo que va a pasar, corillo Ok Aquí, aquí Ok Vamos a contar hasta tres Y a la cuenta de tres vamos a pujar Ok Ok, sí Ok, vamos Una, dos, tres Ok Ok, por ahí viene ¿Cómo no los gorilas? Manos hacia arriba, manos hacia abajo, ¿cómo no los guíes? ¡Ah! 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 Ok, vamos ¡Ah! Carlos Pindigimilis ¿Se puede saber qué demonios pasa? ¡Aquí! Ya, ya, yo vine Carlos, ya mismo son las doce Y tú sabes muy bien que se supone que estés preparado para la fiesta Sí, sí, lo que pasa es que yo vine a traer unos coques Pero ya los llevé a la nevera, ya rápido Yo le dije a los... ¿Verdad que ya yo me estoy yendo para casa? ¡Eite! ¿Quién me va a dar a casa? Sí Pues, hazme el favor y coge para casa Ahora, que hasta te planché la ropa Carlos, por favor O sea, tú sabes muy bien que no te puedes ir a despedir el año así vestido Eh, linda, lo que pasa es que estamos pasando por una situación Hay una mujer aquí que va a tener un bebé, está dando a luz ¿Qué me importa eso a mí? Eso no es problema mío Eso no me compete a mí, a ella Adiós, caray, yo voy a parir No, pues allá, mira, no me cambies el tema De verdad, no me cambies el tema Que tú sabes muy bien, Carlos Pindigimilis Que este día es bien importante para mí Oye, chico Yo te dije a ti Que yo quería que despidiéramos el año Sin revolucen por primera vez Ajá Mamá, mamita, mamota Por primera vez O por última vez ¿Pero de qué tú hablas, su compadre? Ay, no te hagas, linda, no te hagas Yo vi la carta que tú le hiciste a Carlos para dejarlo ¿Cómo es? ¿Que tú me ibas a dejar? ¡Claro que no! ¡Ay, cállese nada, cállate! ¡No me puedo concentrar! Ok, 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 ok Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea Ok, ¿qué tal si todos comenzamos a hacer respiraciones para ayudarla a ella y para nosotros relajarlo? Ok Ay, por favor Ven en un break Ok, flaco, no salgas todavía Aguántala Baja la pierna Ok, Betty, qué porquería de irle Ay, perdón, Mauricio ¡Está desmayado! Quiero que le doble un tobillo Ok Hay una mujer pariendo Y tú vienes con esa porquería Yo no lo entiendo Estoy hablando de lo lógico Señor No tiene sentido Acá ¿Qué tal si todos la ayudamos a ella a concentrar? Ajá Para que ella se pueda concentrar y parir Y de una vez nosotros nos relajamos Ay, en realidad ¡Tienen un doctorado a este hombre! ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Llena, no! ¡Muchas gracias! No tiene sentido lo que dijiste Sí, sí Ok, pero mira, olvídate Lo importante es que este nene o esta nena salga sano y salvo Ok, puede salir ¡Venga a salir ahora! Ok Estamos todos bien Ok A la vuelta La respiración La respiración ¡Sí! ¡Vá, vá, 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 vá ¡Ah, vá, 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 vá! ¡Vá, vá! ¡Mano hacía arriba! ¡Mano hacía abajo! ¡Uh, uh, u encounter! ¡Mano hacía abajo! ¡Ah, vá, vá, vá! Yo creo que está saliendo y tiene como un afrito porque es perro ¡Le ves la cabeza, le ves la cabeza! ¡Ay, yo no puedo más! Lo puedo más Espera un momentito. ¿Cómo que tú me ibas a dejar? Viene, ¿cómo que yo no te voy a dejar de que tú hablas? Ok, amiga, escúchame lo que te voy a decir. Necesito que me escuches. Así de que tú me dejes, te dejo yo a ti. ¿Pero de qué tú hablas? ¿De qué tú...? ¿Es en serio que tú me vas a dejar a mí? Ay, mira, parvapá, no me hagas reír y que me vas a dejar tú a mí. Escucha. Mire, mire, wey, ¿qué hace este estúpido ahí tirado en el piso? Ay, comadre, lo que pasa es que Mauricio vio que estaba pariendo aquí a alguien y se desmayó. ¡Despierta, Mauricio! ¡Despierta! Ahí está. Está bien. Lo que yo he soñado, tú no sabes. Yo soñé que había una mujer que había llegado aquí para venir a parir en la... ¡Está saliendo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mauricio no va a poder ir a su cita, no va a poder hacer su cita. Ay, no pega a ninguna, yo no sé qué está pasando aquí. ¿Dónde radio está Lárez cuando tú lo necesitas? ¡Fans, fans, firepins! ¡A sorbent en yellow and poris es y! ¡Fans, fans, firepins! ¡If not a glenotzer be something you wish! ¡Fans, firepins! ¡Fans, firepins! ¡Hello! ¡Hola, Lárez! ¡Sí? ¡Carlo! ¡Carlo! ¡Es maravento! ¡Mira, me distancia! Estoy acá, estoy acá escodérico. Es que vino una doñita, una doñita me invitó para acá para que le calentara la chimenea. Y mira, mira, me robaron en la cartera con todo el ID. Carlos, necesito que me envíen chavos, diré a los muchachos, que me envíen chavos que estoy aquí, pelado. No me vuelvo a ir de Puerto Rico. Yo extraño mis lindas, el calorcito, el mami caliente, el vaso carrucho y el guarda beso ahí detrás de la... detrás de la cocina, junto a la guagua de la orquesta. Carlos, envíenme chavos. Carlos, ¿me escucha? Carlos, de resolución de año nuevo. No me voy a faltar a subir la coja, me quedo en Puerto Rico. Envíenme, Carlos, envíenme chavos. Carlos, envíenme, Carlos. Carlos, tengo... de cultura y... Carlos, Carlos, no puedo... No puedo... ¿Qué? Ya, está en frío, pelón. Lo digo, lo digo. Lo digo. Pero entendí al final que la donita lo dejó, entonces está enrollado con él y con él, la cartera se perdió, que le enviemos chavos porque tiene que volver para acá, está pelado. TODOS LOS AÑOS, TODOS LOS AÑOS ES LO MISMO, YO SIEMPRE DIGO EL AÑO QUE VIENE NO VA A VOLVER A PASAR NADA, VA A SER UNA MEJOR DESPEDIDA Y SIEMPRE TERMINA SIENDO PEOR QUE EL AÑO ANTERIOR. UY SU POR QUÉ PASAN ESTAS COSAS CUANDO PLANIFICA UNA FIESTA, UNA MUJER PARIENDO, LARI PARADO EN ESTADOS UNIDOS. ¿MAURICIO DESMAÑADO PORQUE VE A UNA PREÑADA? Y LO PEOR RECALO, LINDAS VA A DEJAR A CARLOS. PERO Y LA DAGO A ESTE CON LO MISMO, QUIÉN DIJO AQUÍ QUE YO VOY A DEJAR A CARLOS. MIENTE JULIA DE BURGOS. ENCONTRÉ UNA CARTA QUE DECÍA QUE LA DISTANCIA TE ESTABA MATANDO. A LA VERDAD QUE TÚ ERES BIEN PRESENTAO. QUÉ FUELO ES. NINGÚN PRESENTAO, PARA QUE TÚ SEPAS, YO ESTOY CUIDANDO POR EL BIENESTAR DE MI SU AMIGO. MIRA NENE, ESO NO ERA PARA CARLOS, ESO QUE TÚ LEÍSTES NO ERA PARA CARLOS. DAMO UN SEGUNDITO. NO, ERA PARA MI MANICURISTA. OK, ME REFERÍA A QUE ÉL CAMBIÓ DE SALÓN Y AHORA ESTÁ MÁS LEJOS Y AHORA TENGO QUE COGER TREMENDO TAPÓ PARA PODER ATENDERME CON ÉL. DAME UN SEGUNDITO, VAMOS A METER A ESTE MUCHACHO PA ADENTRO. DA PA ADENTRO, PA ADENTRO. OK, YA. ¿Y POR QUÉ TÚ DIJISTE? LO VA A SACAR POR LA BOCA. ¿POR QUÉ TÚ DIJISTE LLEVAMOS MUCHO TIEMPO JUNTOS? TANTOS AÑOS JUNTOS Y AHORA NO TENEMOS QUE DESPEDIR. DÍSELO. DÍA AHÍ. DÍA AHÍ. MIRA, AUNQUE NO TE TENGO QUE DAR EXPLICACIONES A TI NI A NINGUNO, YO DIJE ESO PORQUE ÉL ES AMIGO MÍO DE HIGH SCHOOL. OK, ES BRYAN, TÚ LO CONOCES. AH, ESPERATE, ESPERATE, ESPERATE. BRYAN ESE ES EL QUE TRABAJABA EN UN SALÓN POR AQUÍ AL DADITO. EXACTAMENTE ES EL MÍO. ILLE NICE ES EL MÍAS SUÑAS. MIRA, MIRA QUE BENEAU. ELLA, SÍ, ŁELLA, TIQUIDARON. ES ES UN MONSTRO. MIRA LO QUE EMRE 맞아요. MIRA QUE BENEAU, JAUNTA. PERO A LO MEJOR EL AÑO QUE VIENE SE NOS DA LA RESOLUCIÓN Y TIENES SUERTE. OK, OK, GENTE, OK, YO NO PUEDO MALAS CON ESTO. ESTEMOS PARIENDO, DESMALLADOS, DEJADOS O NO DEJADOS. ESTO ES UNA FIETA Y VAMOS A DESPEDIR EL AÑO ANTES QUE LLEGUEN LAS 12, POR FAVOR. ASÍ QUE VAMOS A TODOS... FIETA, PICTE, VIEJA! ÓCHO SIECE, SEIT, SINCO, QUATI, literally! 8, 5, NCO, QUATI, VIJA, DODUM, ONE depende de HUUU. ¡Vamos, vamos! ¡Pello! ¡Tú me dejas peinomiento! ¡Claro! ¡Ay, baroncito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Claro, mira qué lindo! Este es el primer bebé del año. ¿Qué nombre le van a poner? ¡Ay! Yo no sé, pero yo estoy en deuda con todos ustedes. ¡Ay, no! Ustedes son una familia bien, bien bonita. Y en agradecimiento porque ustedes sacrificaron su año nuevo por ayudarme. Le voy a poner Samuel. ¡Sammy, de cariño! ¡Ay, no me digas una cosa como esa! ¡Sammy! ¡Tú estás escuchando! El primer bebé se va a llamar como tú, se va a llamar Sammy. ¡Ay, qué hermoso eso, ¿verdad, Betty? ¡Ay, Sammy! ¿Será que por fin, después de tanto tiempo, tú estás listo para ser papá? No, papi, deja eso. Eso fue el año pasado que yo lo pensé. Esto es un año nuevo. Ya se me quitó esa cosa. Ok, ok. Yo sé que yo soy bastante ruda, pero yo tengo que reconocer que esto es un momento bien, pero bien lindo. Por favor, déjenme tomarles una foto. Ah, sí, sí. Claro. Sí. Por favor, acomódense todos. Sí, sí. Ok. Ok, reconozco que es bien lindo, pero no es para tanto porque no voy a salir la foto, ok? Ok. Bien, ahí voy. Digan todos, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!